Gracias al llamado de la comunidad del barrio La Victoria 2, el cuadrante de la policía de este sector logró la captura de alias Chocolatero y alias William, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En la ciudad de Arranca de Armeja, más propiamente en la comuna 1, en el barrio Victoria 2, se da un resultado contundente por parte de las unidades que componen el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante. En compañía de las unidades de las especialidades de Sijín, se realiza la verificación mediante la información que nos suministran los ciudadanos, en donde observan a unos sujetos sospechosos, los cuales se movilizaban en una motocicleta, y al lograr la presencia por parte de las unidades policiales, intentan emprender la vida, buscando dejar abandonada la motocicleta e intentando arrojar el arma de fuego. Según informe de la policía, la comunidad habría hecho el llamado informando de dos sujetos sospechosos en una motocicleta con un arma de fuego, que al percatarse de la presencia de las autoridades, emprende en la huida. Interceptados, son localizados, requisados e identificados como una de las personas que nos estaban posiblemente afectando todo este sector. Invitamos a la comunidad general a seguir confiando en su institución, Policía Nacional. De igual forma, invitarlos, combinarlos a que sigamos brindando esa voluntad de pago, de esa información que nos pueda suministrar mediante el pago de información, las cuales nos ayudan a esclarecer todos estos hechos, los cuales son materia de investigación y nos están afectando a la seguridad ciudadana en nuestro sector. Las autoridades invitan a toda la comunidad para que denuncien los hechos que atentan contra la vida y la integridad a través de las líneas de atención y emergencia 123 o al número del cuadrante más cercano.